Música Así no podrás evitar manifestar lo que deseas Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este vuestro canal Energía y Sanación Antes de empezar os pediría que si no lo estáis os suscribierais al canal y si el vídeo os gusta me regaléis un like y activéis la campanita para que Youtube pueda avisaros cuando suba nuevo contenido Me ayudaría mucho que lo hicierais, gracias Y ahora vamos ya al tema Muchos de nosotros hemos intentado trabajar las leyes de atracción y de asunción de mil formas distintas sin obtener resultados positivos También nos sabemos de memoria la teoría sobre estas Hay que visualizar, hay que sentir, hay que soltar y no apegarse Pero aquí está el problema ¿Cómo se hace esto? Voy a contaros mi experiencia sin entrar en detalles porque al hacerlo convertiría este vídeo en una serie de interminables capítulos pero espero poder transmitiros lo que deseo en unos pocos minutos Estad atentos ¿No habéis escuchado nunca que cuando queréis una cosa no la conseguís pero cuando ya pasáis de ella viene a vuestras vidas de la forma más insospechada? Pues aquí está el kit Lograréis manifestar todo lo que os dé igual tener o lo que penséis sinceramente que ya os llegará cuando tenga que llegar Me explicaré Imaginaros, por ejemplo que se os estropea el lavavajillas o que queréis comprar uno porque no tenéis Salís un día a pasear Entráis en una tienda de electrodomésticos y miráis precios, modelos o bien desde casa mismo lo hacéis por internet En ese momento no os va bien gastaros tanto dinero o simplemente pensáis que es una tontería invertir eso porque realmente no lo necesitáis En el momento en el que decís para vosotros mismos Ahora no, ya lo tendré pero será en otro momento Sin daros cuenta estáis soltando vuestro deseo al universo Pensad que con anterioridad cuando habéis visto el hueco vacío de forma inconsciente ya lo habéis visualizado con el lavavajillas dentro Incluso cuando habéis estado mirando modelos con el simple hecho de pensar que os iría mejor blanco, cromado o de color rojo ya lo estáis visualizando en el hueco Una vez deseado, visualizado y soltado el universo se pondrá en marcha de una u otra forma El lavavajillas llegará a vuestra cocina sin que se lo hayáis pedido a nadie Quizá no me creáis Quizá no creáis que esto puede pasar Pero a mí, por ejemplo, es una de las cosas que llegaron a mis manos sin que hiciera nada por conseguirla Visualicé, busqué precios y modelos por internet Y me dije, ya lo miraré en otro momento Y simplemente apareció Y como esta, un montón de cosas que jamás podrías imaginar que llegaran a tus manos sin desembolsar absolutamente nada Y sin pagar esos costosos portes Todo en casita y gratis Simplemente apareció alguien que tenía uno de sobras y me lo regaló Qué curioso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo lo que he manifestado y estoy manifestando a día de hoy? Pues, que son cosas que no necesito Son cosas a las que no me apego y que realmente me da igual tenerlas o no Tenerlas hoy o tenerlas dentro de un año También son cosas que sé que algún día tendré Por eso, puedo visualizarlas con emoción Viéndolas como si ya las tuviera Imaginándome la cocina vacía de platos escurriéndose Pero realmente son cosas que no necesito para vivir Si se me estropeara el colchón donde me duermo sería más difícil manifestarlo ¿Por qué? Pues porque creo que lo necesito y me apegaría a la carencia Pero si fuera capaz de dormir en el suelo o en el sofá por tiempo indefinido estoy segura que también lo manifestaría en muy, muy poco tiempo Fijaros, yo digo y siento Quiero esto determinado ¿Y qué hago? Es que ni me planteo cómo llegar a mi casa Me despreocupo totalmente De hecho, cada vez que manifiesto algo para mí es una sorpresa O sea, vivo constantemente sorprendida ¿Por qué? Pues porque son cosas que ni pienso que nadie me pudiera decir Mira, tengo esto ¿Lo quieres? Y es por eso que es imposible que me apegue Tampoco lo niego Simplemente lo deseo Lo visualizo Y lo suelto sin darme cuenta Cuando estamos esperando manifestar algo determinado Cuando estamos pensando de qué manera va a llegarnos Entonces no sucede nada Pienso que tenemos que ser minimalistas de mente Pero, ¿por qué no? Caprichosos Quiero esto porque soy caprichosa Pero como realmente no lo necesito Me resulta fácil soltarlo Como más caprichoso seas Mejor manifestarás Porque hoy desearás esto Lo visualizarás Mirarás precios Formas Modelos Y mañana ya estarás visualizando otra cosa Con lo cual Habrás soltado lo primero En cuanto al dinero Por ejemplo Es lo mismo Si lo pides Porque lo necesitas Te estás aferrando al resultado Pídelo cuando no lo necesites Realmente Y verás Cómo te llega Y aquella gente Que busca amigos o pareja Pues es lo mismo Cuando te des cuenta De lo bien que estás solo De lo mucho que te quieres De la libertad que tienes Sin amigos absorbentes O parejas que te monopolicen Cuando El hecho de tener amigos o pareja Sea solo un capricho Un complemento de tu vida Del que fácilmente Puedes prescindir Será cuando Sin darte cuenta Te verás rodeado De personas Que deseen estar contigo De la forma que sea Fijaros también En el tema del trabajo Cuando estás trabajando Es más fácil Encontrar un nuevo empleo Que cuando estás sin trabajo Ahogado por los pagos Y sin forma de llegar A final de mes Es importante Que fijéis muy bien Vuestro deseo Porque Si no sabéis Lo que queréis Tampoco vais a conseguir nada Es más Si deseáis una cosa Y antes de que se manifieste Cambiáis de opinión O le veis pegas No va a llegaros Primero Porque si le estáis Dando vueltas al tema Es porque no lo habéis soltado Y segundo Es porque Al mandar Deseos contradictorios Las órdenes se anulan Por último Deciros Que en un principio Debéis intentar Manifestar Cosas pequeñas Creíbles Y luego Cuando ya hayáis comprobado Que esto es real Que esto funciona Podréis manifestar Cosas mayores Automóviles Casas de ensueño Dinero a borbotones Yo es que la verdad Es que soy muy simple Caprichosa Pero simple No sale de mí Pedir grandes cosas Porque realmente Soy feliz Con lo que tengo Y con lo que va llegándome Pero estoy segura De que si en algún momento Me encapricho De algo grande Muy grande Me va a costar Lo mismo manifestarlo Que algo pequeño Todo empieza en la mente Y cuando tienes asumido Que el universo Está de tu lado Que eres el hijo O la hija Consentida de Dios Todo fluye Las dudas Son lo peor Son lo que frenan Que nos lleguen Las cosas A nuestra vida El secreto Realmente Es sentirte Pleno Con lo que tienes Con lo que eres De esta forma La sensación De carencia Brilla por su ausencia Y podéis soltarla Sin apegaros Así Que haced El típico ejercicio De agradecer Cada mañana Por todo lo que tenéis De esta forma De una manera u otra En vuestro subconsciente Se grabará El mensaje De que tenéis Más de lo que necesitáis Y todo lo que pidáis Será prescindible No solemos fijarnos En todo lo que tenemos Sino En lo que nos gustaría tener Y no tenemos Y llega un momento En el que Eso que nos falta Lo llegamos a convertir En una necesidad Os diría que os conformarais Con lo que tenéis Pero no es exactamente así El punto es Aceptar lo que tenemos Y desear más Pero sin desesperación Os pondré Un ejemplo básico La mayoría De nuestros abuelos O bisabuelos Al menos aquí en España Vivieron una posguerra Muy dura Apenas tenían Apenas tenían para comer De aquí Los típicos platos De aprovechamiento De la maravillosa Cocina española Las migas Las sopas de ajo Las croquetas Los arroces variados Muchas familias El pollo Solo lo comían En Navidad Pero Sobrevivieron Y sonrieron Agradecieron Y prosperaron Y ahora Parece que si no tenemos Un chuletón Para el almuerzo No somos nadie Por no hablar De todas esas cosas Que más que necesidades Deberíamos llamar caprichos Como elementos De alta tecnología Ropa Y elementos de diseño Y objetos variados De los que llamamos De alta gama Cuando Consigáis Ser consciente De que todas Esas cosas Son banalidades Cuando las veáis Como cosas Prescindibles Podréis Desapegaros De ellas Y las iréis Consiguiendo A medida De que las Vayáis deseando Os invito A que lo probéis Con caprichos Con las cosas Más absurdas Que no tienen Por qué Ser baratas Una cosa barata Ya os la compráis Sin problema Debe ser algo Que os guste Y sea un caprichazo Y cuando lo recibáis Dad las gracias Creo Que es importante Comentad Vuestras experiencias Me encantará Leeros Sed felices Que no tienen